Se nos pide que describamos la transformación, y el gráfico y es igual a dos veces la tangente de la cantidad 3x más pi sobre 2 más 1. Determinaremos la transformación basada en la ecuación estar en forma de y es igual a una tangente de veces de la cantidad bx más c más b. Primero, observe como a, el coeficiente, es igual a 2. Porque a es positivo 2. El gráfico se extenderá verticalmente por un factor de 2, así que hagamos una nota, a es igual a 2. Lo que implica un estiramiento vertical por un factor de 2. Luego, el período es igual a pi dividido por b, donde en nuestro caso, b, el coeficiente de x es 3, entonces pi dividido por b es igual a pi dividido por 3. Y por lo tanto, el período es pi dividido por 3 radianes o 1 3 pi radianes. Luego, el cambio de fase es igual a negativo c dividido por b, donde en nuestro caso, b es igual a 3, y c es igual a pi sobre 2. Entonces negativo c dividido por b es igual a negativo pi sobre 2. Dividido por b, que es 3. Dividir por 3 es equivalente a multiplicar por 1 3. Esto es igual a pi negativo en 2 veces 1 3, lo que equivale a 1 6 pi negativo, o si queremos, pi negativo sobre 6. Entonces, debido a que el cambio de fase es negativo 1 6 pi radianes, el desplazamiento queda a la izquierda, 1 6 pi radianes. Y finalmente, d es igual a 1 positivo, y por lo tanto el desplazamiento vertical es una unidad hacia arriba. Ahora, para ayudarnos a graficar la transformación de la función tangente, revisemos primero nuestro conocimiento de la función tangente básica, que se muestra aquí. Normalmente, al graficar la función tangente básica, nos centramos en el período de radianes pi. Desde pi negativo sobre 2 radianes a pi positivo sobre 2 radianes, y luego dividimos esto en 4 subintervalos iguales, por lo que lo cortamos por la mitad y luego a la mitad nuevamente. Durante este período, observe como, en el medio, tenemos un punto en el eje horizontal, en este caso, el origen, y luego si nos movemos a la derecha 1 4 del período, estamos arriba en este punto aquí, que tiene una coordenada i de 1. Si volvemos al punto en el origen, y nos movemos a la izquierda 1 4 del período, bajamos una unidad, donde el valor de i es negativo, que está aquí. Usando sólo estos tres puntos, podemos hacer un buen gráfico de la función tangente porque sabemos que el gráfico se acerca a las asíntotas verticales. Observe que para nuestro gráfico, el período es 1 3 pi radianes. Así que si no hubo un cambio de fase, y el período fue de 1 3 pi radianes, tendríamos que reconocer que 1 3 pi es igual a 2 6 pi radianes. Y por lo tanto, desde el origen, iríamos a la derecha 1 6 pi radianes. Y luego dejó 1 6 pi radianes a 1 6 pi radianes negativos. De nuevo, si no hubiera desplazamiento de fase, tendríamos un gráfico completo de la función tangente durante este intervalo, y también tendríamos asíntotas verticales en estos valores de x, pero debido a que el gráfico se desplaza a la izquierda 1 6 pi radianes, si desplazamos este valor a la izquierda 1 6 pi radianes, estaríamos aquí con 2 6 pi radianes negativos, o 1 3 pi radianes negativos. Si cambiamos este punto a la izquierda 1 6 pi radianes, estaríamos aquí en x igual a 0, lo que significa que para nuestro gráfico, tendremos una asíntota vertical aquí. En x es igual a 1 3 pi radianes negativos, y aquí en x es igual a 0 radianes. Así que ahora nos hemos ocupado del período y el cambio de fase, pero observe como también tenemos un desplazamiento vertical hacia arriba una unidad, y por lo tanto, el eje horizontal no será el eje x, será y es igual a 1. Así que si aquí es donde y es igual a 1, este será el nuevo eje horizontal. El siguiente paso es dividir este intervalo en cuatro subintervalos iguales, así que lo dividiré aquí, así como aquí, y ahora usaremos nuestro conocimiento de la función tangente básica, pero también reconociendo. Tenemos un estiramiento vertical por un factor de 2, así que primero, el punto en el medio de este intervalo estará a lo largo del eje horizontal, lo que nos dará este punto aquí. Y ahora para la función tangente básica, nos movemos a la derecha 1 4 del período y luego hacia arriba una unidad, pero debido a que tenemos un estiramiento vertical por un factor de 2, vamos a subir una vez 2, o 2 unidades, así que si vamos a la derecha 1 4 del período, necesitamos subir 2 unidades, lo que nos llevará al valor y de 3, que sería este punto aquí. Nuevamente, esto es 2 y esto es 3, y ahora si volvemos a este punto en el eje horizontal, si vamos a la izquierda 1 4 del período, en lugar de bajar una unidad, bajamos una vez 2, o 2 unidades, lo que nos llevaría a y es igual a 1 negativo que está aquí, dándonos este punto en el gráfico de nuestra función tangente, y nuevamente desde aquí, sabemos que nuestro gráfico se acercará a las asíntotas verticales y, por lo tanto, esta es una parte del gráfico de la función tangente dada. Ahora que tenemos una parte del gráfico, simplemente podemos copiar y pegar esto a la derecha, para hacer más de la gráfica, así que comenzando en x es igual a 0, porque el período es 1 3 pi radianes, saldríamos 1 3 pi radianes, así que digamos aquí, divídalo en 4 subintervalos iguales. Tenemos otra asíntota vertical en x igual a 1 3 pi radianes. Y el punto medio está en el eje horizontal aquí. Si vamos a la derecha 1 4 del período, subimos 2 unidades debido al estiramiento vertical. Si vamos a la izquierda 1 4 de período, bajamos 2 unidades, nuevamente, debido al estiramiento vertical. Tenemos otra parte de la gráfica de la función tangente dada. Y sigamos adelante y hagamos esto una vez más. Si vamos a la derecha 1 3 pi radianes. 1 3 pi más 1 3 pi es 2 3 pi, lo que nos lleva a aproximadamente aquí. Divida esto en 4 subintervalos iguales. Asíntota vertical a la derecha. En el medio, estamos en el eje horizontal, que está aquí. A la derecha 1 4 del período, subimos 2 unidades. Para ir a la izquierda 1 4 del período, bajamos 2 unidades hasta este punto aquí, y tenemos otra parte de la gráfica de la función tangente dada. Espero que hayas encontrado esto útil.